En las grandes ligas, el toletero dominicano Nelson Cruz empató en el liderato de Honrones de las mayores con Giancarlo Stanton de los Marlins y José Pito Abreu de los White Sox de Chicago con 31, en el triunfo de los Orioles de Baltimore ante los Yankees de Nueva York 11 carreras por 3. Además, el criollo remolcó 3 para totalizar 83 remolques en la campaña, su promedio quedó en 263. Su compatriota Manny Machado bateó de 2-1, salió del encuentro por problemas en una de sus piernas. El equipo informó su situación es de día a día. Por su parte, el joven lanzador Jordano Ventura lanzó 6 entradas de 2 carreras limpias, 4 bases por bolas y ponchó a 5 bateadores, se fue sin decisión. Los Reales de Kansas City derrotaron por la mínima 3-2 a los atléticos de Oakland. Mientras que en Seattle, Robinson Cano despachó su velacerca número 10 anotando par de carreras y empujando dos más, agregando un doblete en la paliza 11 vueltas por una ante los azulejos de Toronto. José Bautista conectó su bambinazo número 23 de la estación, remolcó la única anotación del conjunto canadiense. Si usted quiere enterarse de toda la actuación de los jugadores dominicanos en el mejor béisbol del mundo, debe visitar www.deportes.com y seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.